¿Cuál es el programa de la Universidad de Andalucía? Bueno, mi nombre es Mario Weiss y soy profesor de Entorno Económico en el Máster del MBA del Claustro y básicamente es un programa muy práctico que se da en Sevilla orientado a tanto alumnos que han terminado la universidad como gente que trabaja en empresas y que llevamos desarrollando hace muchos años en Andalucía. Tenemos dos tipos de alumnos, por un lado la gente que sale de la universidad o que está hace poco tiempo recién salida de la universidad y tenemos un perfil de ingenieros, de economistas, de gente de derecho, de otras disciplinas, ya que el máster tiende a integrar distintas carreras en un posgrado y tenemos bastante gente también directivos de empresa o altos medios, cargos medios que trabajan en pymes, o sea que es un perfil muy muy variado. Yo le diría que el profesorado es francamente el punto más fuerte del programa, ya que son profesionales muy contrastados de gran éxito en otras escuelas de negocios y todos trabajando en activo. El máster tiene, con las dificultades que está teniendo España y Andalucía en particular, salidas laborales interesantes. Por un lado la gente joven que sale de la universidad se les da elementos prácticos para que puedan incorporarse inmediatamente a pymes, bancos o incluso al sector público y para la gente que está en empresas, cargos medios de pymes, se les da características para que puedan desempeñarse como gerentes. Yo creo que las salidas laborales son bastante interesantes en tres niveles, que los chicos que terminan la carrera puedan entrar en el mercado laboral, que la gente que trabaja en empresas pueda promocionar a cargos directivos y luego lo que nos interesa mucho es que chicos jóvenes creen en su empresa, o sea que en ese sentido tiene mucho recorrido.